En este momento pues presentaré una charla de la estudiante Angie Sanjuro, profesor Eric Prado, pues de la Universidad de Panamá, Centro Universitario de Arién, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pues presentaré el tema Duración de la Convención Colectiva en Panamá. Como introducción dice, es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un empleador y un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte y por la otra uno o varios sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales de trabajadores. Pues cuando hablamos pues dentro de la duración de la Convención Colectiva, dice que no es más pues no será inferior a dos años ni mayor de cuatro años, pues en esto nos hace referencia en el artículo 410 del Código de Trabajo. Dice que vencido el plazo fijo en la Convención Colectiva en Panamá, ésta continuará regiendo hasta que se celebre que la reemplace sin prejuicio del derecho de los trabajadores de pedir la negociación. Artículo 411 de nuestro Código de Trabajo de Panamá. Convenio de la Convención Colectiva. La Convención Colectiva comenzará a regir desde la fecha en que se firme, salvo que se indique otro artículo 412 del Código de Trabajo de Panamá. La disolución de la organización. En los casos de disolución de la organización sindical titular de la Convención Colectiva, los acuerdos pactados en ésta continuará vigente, salvo que al seguir una nueva organización sindical o un grupo de trabajadores organizados, esto y la empresa acuerden celebrar una nueva Convención Colectiva. Pues esto lo podemos ver en el artículo 413 del Código de Trabajo de Panamá. Cierre de una Convención Colectiva. Al cierre de una empresa o negocio o establecimiento, la Convención Colectiva vigente cesará de sus efectos y regirá sólo en las demás empresas, negocios o establecimientos para lo que fue acordado. Artículo 414 del Código de Trabajo Afectación de acuerdos Ni la desafilación de las organizaciones contratantes ni sus desoluciones afectarán los acuerdos pactados en la Convención Colectiva, en caso que la situación del empleador y el nuevo empleador quedará obligado en los mismos términos que el sustituido, salvo que se aplique, pues, la norma contenida en el artículo 413 del Código de Trabajo de Panamá. El artículo 415 del Código de Trabajo nos habla, pues, de los negocios entre las partes de la Convención. Cualquiera de las partes de una Convención Colectiva puede solicitar la negociación de una nueva o por vencimiento de plazo desde los tres meses anteriores al mismo. En caso de concurrencia se aplicará a los dispuestos, pues, en el artículo 402 del Código de Trabajo de Panamá. El artículo 416 del Código de Trabajo, pues, dice que las partes podrán, dentro del término de duración de la Convención Colectiva, siempre que medie el común acuerdo sobre los temas específicos que les interese. Ambas, revisar y modificar la Convención por vía directa en cualquier momento que se acuerde mutuamente y conformidad con lo establecido en el artículo 400 del Código de Trabajo de Panamá. Pues, con la autorización de las organizaciones de convención colectiva, no es más, pues, son sociales de trabajo, empleadores probarán su personalidad por medio de certificado, expedida por el Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y la autorización. Para celebrar la Convención Colectiva, mediante copia auténtica de la resolución, a que al efecto dicte la Junta Directiva a la Asamblea General de la Organización Social, de que éste se trate. Cuando se trata de organizaciones de empleadores constituidos, conforme al derecho común, se sujetará a éste en cuanto a la prueba de la personería y la autorización para negociar, los empleadores no organizados justificará su representación conforme al derecho común. Si se trata de personas jurídicas, representales legal o gerentes de la empresa, pueda representarlas en la Convención Colectiva. Pues, esto nos habla más que nada, pues, en el artículo 400 del Código de Trabajo en Panamá. Pues, acuerdos entre trabajadores y empresas. En caso de que varias organizaciones, pues, de trabajadores pidan la celebración de una Convención Colectiva en una misma empresa, y siempre que no se pudiera en acuerdo entre ellas, se observará la siguiente regla. Como primer punto, pues, si concurre un sindicato de empresa con uno más sindicato industrial en la Convención Colectiva, se celebrará en el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. Dos, si concurre sindicatos gremiales con sindicatos de empresa o de industria, podrán, los primeros, celebrar una Convención Colectiva para su profesión, siempre que el número de afiliados sea mayor de los trabajadores del mismo gremio, que forme parte del sindicato de empresa o de industria, y que preste servicio a la empresa industria correspondiente. Tres, si concurre varios sindicatos gremiales, la Convención Colectiva se celebrará en el conjunto de los sindicatos mayoristas, pues, que se representen a las profesiones. Siempre que se pongan de acuerdo, en caso contrario, pues, cada sindicato celebrará una Convención Colectiva por su profesión. Esto no lo podemos ver en el artículo 402 del Código de Trabajo de Panamá. Pues, como conclusión, pues, dice que los trabajadores que están dentro del sistema laboral formal poseen una adecuada cobertura para ellos y sus familias. Se le garantiza asistencia médica, medicina, pensión de retiro e invalidez y otras prestaciones sin prejuicio de los problemas generales de la seguridad social en el país. La organización sindical encuentra un elevado nivel dentro del grupo de trabajadores de la construcción, aun cuando no todo el sector está sindicalizado. La acción sindical de este sector es, como ya se ha notado, una de las mejores organizaciones y mayormente eficaces, el sector de la construcción y es uno de los sectores cuyo principal negocio se desarrolla al nivel superior de las empresas, situándose en la negociación por rama de actividad, incluyendo en sus ámbitos de aplicación a todas las empresas afiliadas al sindicato de empleador. Muchas gracias.